Para variar un poco, ¿dónde estoy? El Chim Solamente para variar, solamente para hacer algo diferente el día de hoy El Chim Ese fue el propio día de espalda Sé que antes lo odiaba, sé que antes detestaba hacer espalda Pero tengo que admitirlo, me está empezando a gustar hacer espalda Se está empezando a convertir en uno de mis días favoritos Tal vez porque el pump se siente Cuando el músculo está trabajando se siente bastante O me di siempre ha sido así, simplemente que yo antes no tenía músculos en la espalda Y ahora que tengo un poco, lo siento Lo veo salir, lo siento Es cabroncísimo Espalda, le he agarrado más cariño Todavía no ha pasado hombros Hombros es lo que más cariño le tengo Pecho Pecho ese me da fastidio Lo amo también, pero me da fastidio Pero el peor de todo, sin duda Es pierna Pierna no tiene nada que ver Pierna siempre estará bien abajo en el infierno Y siempre estará bien Creo que me iré a cortar el pelo Porque no quiero que mi novia me termine Y ya, tal vez mañana sea un hombre Con el pelo cortado Ya llevo 234 días haciendo ejercicio Sin parar Sin tener excusa de nada Espero y sé que toda esta disciplina que le he puesto a esto Me sirva para hacer cosas diferentes Cosas que me ayuden más en la vida Pero ajá, ir al gym también me ayuda bastante Y llevo 234 días Y en verdad no hay excusa para que Cualquier persona que esté viendo esto No pueda ir ni un día O sea Do it yourself Háganlo No escuchen a nadie Y ya Y ya Háganlo que les salga de los cojones Y punto Con tal que no lastimen a nadie Hagan lo que quieran Me voy Los veo mañana Peace out Chau 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 Chau